Buenos días, regidor. Muchas gracias por atender el llamado de la presidencia de reunión de trabajo a la que estemos convocados este lunes 15 de julio del año en curso. Siendo las 11.30 horas, vamos por apertura de la presidencia de reunión de trabajo. Y para lo cual, daré un día, un día, un día. La ley de lectura y presente orden del día, cual cuesta de cinco preguntas. El primero es la lista de asistencia y declaración del fórum legal. El segundo, la lectura y aprobación del acto anterior. El tercero, dictaminación, aprobación o puntos formados de esta comisión de edilicia. El cuarto, asuntos generales y el punto de la lectura. Para lo cual, le pregunto si tienen que aprobar el lado de los estudios. Dando paso a la lista de asistencia y declaración del fórum legal, maestra Juan Luis Garay Puente, mismo que con anterioridad, a través de una llamada, vía telefónica, comunicó que tenía que dar otro compromiso previsto, al cual no pudo asistir. Ingeniero Walter Alejandro Méndez Padra. Presente. Maestra Rita Ebrard López, presente. Por lo cual, contando con la asistencia de dos de tres regidores que conforman dicha comisión, se declaró un fórum legal para todos los estrictos legales conducentes. El segundo punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta anterior. El entendido regido puede que ya existe la dúbica dentro de la presente acta. Le pregunto si tendría alguna modificación pertinente al acta o si se aprueba. El tercer punto es la dictaminación, aprobación, apuntos privados. Esta comisión inicia. No tenemos ningún punto firmado ni ningún dictamen pendiente de esta comisión, por lo cual pasaremos al cuarto punto, que son asuntos federales. No sé si hubiera algún asunto que yo acá dentro de la presente de los regidores. Yo no tengo información para compartirle dentro de la Comisión de Derechos Humanos, por lo cual pasaremos al quinto punto, que es la cláusula. O sea, la verdad, le pido que nos pongamos de pie. Por lo que siento, las 11 horas son 35 minutos. Damos por terminada, siempre en el momento de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias.